Música Unatua mimefanya makosa Utuloni Napila kiaja unahenja Nikona makosa Unangizi nimeshuka wewe ya ujali Nikona makosa Unangizi nimeshuka mbone ya uniyoni Ole, nileza nikuta Baki mpaka mwisho mbone Waki mbia wewe Ole, nimeye kosa ilo Ninaomba ubaki mbone Na tupandoto Kolo Kolo Música 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 Hale, nimeye kongani Nile, nimeye kongi tuta shinga La vida es como un mal de mi vida El amor es muy alegrado El amor es como un origen Me mandame un amor El amor es como un origen Me mandame Facebook El amor es como un origen Ola, neneza ni tuta, baki mpaka mishombole, waki mpia wewe Ola, nime kosa ila, ni unaomba, baki mpone, inatupandoto Ola, 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 ola Ola, neneza ni tuta, baki mpaka mishombole, waki mpia wewe Ola, neneza ni kosa ila, ni unaomba, baki mpone, inatupandoto Niko na makosa, onangizi nime shuka wewe aujali Niko na makosa, onangizi nime shuka wewe aujali Ola neneza ni fungera Ola, 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 ola Kima semana Ola, 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 ola Kima semana, ola, ola, ola Kima semana, ola, ola Gracias por ver el video.